Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos aquí para dar inicio a la segunda jornada autonómica para profesores de ciencias. Y yo, como decano de la facultad, pues lo que quiero, primero, siendo muy breve, es saludaros, daros la bienvenida a nuestra casa, una casa en la que intentaremos que os sintáis como es la vuestra. Así que, de eso se encargará Mercedes, que está aquí. Si no, pues hay un montón de sugerencias, alguien es de canal y de quejas, pero seguro que Mercedes nos va a dar en general. Bien, me acompañan en la mesa don Jorge Alcalde de La Granta, director de la revista Cuo, que esta tarde va a conversar con todo esto a vosotros. Digo con vosotros y vosotras porque yo no voy a poder estar. Tengo una clase de máster esta tarde y voy a tener que ausentarme, incorporaré esta. Está además también en la mesa con nosotros don Jesús Martínez Llamas, asesor pedagógico del Departamento de Innovación Educativa de las Escuelas Católicas de Catelle de U. Y a mi derecha, la de la casa, que la hemos dejado de última, pero solo porque es la de la casa y tenemos más confianza. Yo soy la profesora don Mercedes Luis Pastrana, quien ha organizado esta jornada aquí en la facultad. Yo solamente decir que, bueno, gracias a Mercedes por permitirme saludaros, ahora la bienvenida a la casa. Se trata de unas jornadas en la línea en la que nosotros siempre estamos tratando de impulsar, acercarnos a los maestros, acercarnos a los profesores, en este caso profesores de ciencia de todos los niveles educativos, de primaria, de secretaria de la universidad. Es algo de lo que tratamos de trabajar intensamente. Queremos que los profesores y los maestros que están aquí en la universidad vengan a enseñarnos muchas cosas que hacen en la práctica y a las que a veces nosotros estamos, de las que estamos realmente alejados. Mostrar mi orgullo personal e institucional porque estas jornadas se celebren aquí. Nosotros formamos aquí a profesores que seguramente estarán dentro de algún tiempo siendo profesores o maestros de asignaturas relacionadas con las ciencias y por lo tanto todo aquello que tengáis que decirnos, venís a hablarnos de lo bien que lo estáis haciendo, de proyectos de innovación docente que estáis desarrollando. Pues queremos aprender de vosotros también. Antes me decía Jorge, yo vengo a aprender. Yo sí que seguro vengo a aprender. No sé si le voy a aprender mucho, pero bueno, en cualquier caso, fue lo que me comentó que venía, que venía encantado porque seguramente iba a aprender mucho esta tarde aquí. Nada más porque hay que darle la palabra a quienes realmente son los protagonistas de esta tarde. Agradecer a Mercedes el que me permitiera estar aquí y saludaros. Y desearos que la jornada sea provechosa y sobre todo muy enriquecedora. Nada, muchas gracias. Voy a dar la palabra a la profesora Mercedes Rui Patrala que va a presentar. Bueno, muchas gracias Carlos. Buenas tardes a todos y bienvenidos a estas segundas jornadas. Ante todo, no solamente Jorge, ni el señor decano. Creo que todos hemos venido a aprender. Cada uno tenemos nuestra labor docente diaria. Se están formando para ella algunos también de los asistentes. Pero siempre son buenas estas jornadas en las que se comparten experiencias. No es nuestra labor solos o con nuestros compañeros de centro. Esto no está aislado. Estamos todos por la innovación docente, por la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Todos los que estamos aquí nos une la enseñanza de las ciencias con las dificultades que esto acarrea, que todos conocemos. Entonces, bueno, espero, esperamos que sirvan sobre todo para que aprendamos, para que juntemos la labor de la experiencia de cada uno de nosotros y todo esto redunde en beneficio no solo de nuestro trabajo futuro, sino también en beneficio de nuestros alumnos y del aprendizaje de nuestras materias que tan importantes son, no solamente para aquellas vocaciones que en un futuro se encarinen hacia, digamos, ramas de ciencia, tecnología, etcétera, sino también para algo que muy adecuadamente nos va a hablar Jorge dentro de un momento, que es la adquisición de esa cultura científica que todos somos conscientes que es imprescindible para cualquier ciudadano independiente de su vocación y de su, digamos, dedicación profesional y que, bueno, no está tan extendida como nos gustaría o no se le da la importancia que creemos que tiene. Entonces, bueno, todo lo que aquí contemos y compartamos tiene mucho que ver precisamente con eso, con esa adquisición de cultura científica, ese entender la ciencia y la tecnología a nivel de nuestra vida cotidiana. No hace falta grandes profundidades, fórmulas matemáticas, etcétera, pero sí tener unos conceptos claros y saber cómo en el devenir cotidiano de nuestra vida hay que utilizar todos estos aprendizajes. Entonces, bueno, muy brevemente quiero agradecer la presencia de todos vosotros aquí, agradezco muy especialmente al señor Decano que con su agenda de hoy se ha hecho el hueco para venir al menos a abrir nuestra jornada. Agradezco enormemente a Jorge la gran lección, aunque él dice que viene a aprender, que nos va a dar. Y agradezco también a escuelas católicas en general y particularmente a Jesús por su gran labor y su empeño en la organización de estas jornadas que nos ha llevado a celebrar ya las segundas de este género. Quería también agradecer a nuestras editoriales patrocinadoras sin las cuales tampoco sería esto posible, SM, EDB y Vices Vives y, bueno, no sé si me olvido alguna cosa, puede ser, pero bueno, con la colaboración de todos pues hacemos posibles estos puntos de encuentro. Sin más que decir, simplemente quería resaltar o comentaros que tratamos de cubrir un poco todos los niveles educativos. Nos parece muy importante no solamente que aquí existemos juntos docentes y futuros docentes, tanto de primaria como de educación secundaria, sino también la implicación de la universidad. La educación y la enseñanza es una, hay distintos niveles educativos, pero sobre todo también un poco con vistas a esos futuros profesores que, digamos, es importante que ellos también participen y vivan un poco o vean directamente en primera persona cómo se desarrolla el ejercicio de la profesión, lo que hacen los docentes que están en sus centros trabajando con alumnos, etcétera, etcétera. En ese sentido yo creo que es muy de agradecer por parte de la universidad de los que formamos, o intentamos formar a estos futuros profesores y bueno, fundamentalmente espero que la tarde sea provechosa para todos. Sin más, paso a presentar muy brevemente a nuestro conferenciante, Jorge Alcalde, creo que es conocido más o menos por todos, su currículum es amplio, no voy a detallar, pero lleva una trayectoria de más de 20 años como divulgador científico, trayectoria ampliamente reconocida, tanto a nivel de premios relevantes, recibidos y merecidos, por supuesto. Tiene desde varios libros de divulgación publicados, actualmente es director de la revista Cubo, ha sido reactor jefe de la revista muy interesante, en cuanto a conferencias, etcétera, tiene también un amplio historial y creo que nos puede colaborar, es también colaborador habitual en programas de radio, televisión, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que para un poco centrarnos, introducirnos en este tema que todos compartimos, compartimos, sin más paso a cederle la palabra y, bueno, pues nos va a deleitar con su conferencia que titula El cerebro que mira a las estrellas. Y sin más, le paso la palabra y que comience. Muy bien, pues muchas gracias, decano y profesores, muchas gracias por estas palabras de presentación. Gracias a Jesús, porque desde que me llamaste para participar en estas jornadas, me hizo especial ilusión, porque compartimos un objetivo común y es el objetivo de transmitir efectivamente la cultura científica a los que más se la merece, que son las nuevas generaciones. Y correctamente dices eso de transmitir la cultura científica, porque no solamente es patrimonio de los que serán científicos en el futuro, en el día de mañana, sino de todos los que no lo hemos sido. Yo no estudié ciencias. Yo soy, cuando se dividía el mundo en ciencias y letras, mal dividido, no se debería dividir, ¿verdad?, el mundo entre gente de ciencias y gente de letras, pues llegará el típico de letras. Lo que pasa es que al final la vida me llevó por el estudio de la ciencia, por el conocimiento cercano de la ciencia, desde fuera de la ciencia, y al final me convertí en un pequeño corresponsal en el mundo de los científicos, que es lo que intento hacer de día a día. Intentamos informar a los periodistas científicos, los divulgadores y los profesores, los maestros, maestras. Compartimos la materia prima, el talento de los más jóvenes, la vocación futura científica, la curiosidad por el mundo que rodea, pero a lo mejor no compartimos los objetivos ni las herramientas. Y esto me parece muy importante diferenciarlo, porque los divulgadores informamos sobre ciencia, vosotros y vosotras formáis sobre ciencia, y aunque parezca una diferencia muy obvia, en algunos casos no lo es tanto. A veces la sociedad, los periodistas y los divulgadores, nos exigen que formemos cuando eso es algo que no debería ser sustraído jamás de la labor de un maestro, de una maestra, de un profesor. La formación no nos corresponde a nosotros. Nos corresponde solo la información, el encantamiento, la seducción. La formación nos corresponde a vosotros. Y por eso yo no os voy a contar cómo formar la estalla. Bueno, ¿qué voy a contar? Contame vosotros cómo formáis a vuestros alumnos y a vuestras alumnas. Pero sí que os puedo dar algunas ideas de cómo esta experiencia, de 20 años hablando, como gente de todas las generaciones sobre ciencia, me ha dado algunas pistas de qué piensa la sociedad sobre la ciencia, la tecnología, sobre la innovación. Voy a empezar, si os parece, con algunos ejemplos. Algunos ejemplos, a lo mejor los conocéis, uno de ellos, o todos. Nos bajamos ahí. Ah, es un ejemplo. Antes de los ejemplos, elicano tiene vuestras tareas. Muchas gracias. ¿Ha sido un placer? Ah, pues ya he hecho un poco de votos. Pues bueno, voy a dejarlo solo. Yo quería, claro, voy a dejarlo solo. Decía que tenemos algunos ejemplos de vocaciones científicas que han cambiado el mundo desde muy jóvenes. A lo mejor, algunos los conocéis, otros no los conocéis. Si los conocéis, no decís si pasamos o comentamos sobre ellos. Se suele conocer en el mundo de la divulgación científica los casos como el de este chico, Jack Andrack. Jack Andrack, sabéis que es un chaval de Merida que con 15 años tuvo la desgracia de que un familiar suyo, un amigo de la familia, pues murió de cáncer de páncreas. Y él, no contento con, sin parar de aceptar la noticia, se puso a investigar, como un chaval de diseño se investiga, pues hasta desde Google y de Internet, qué era eso del cáncer de páncreas, cuando ni siquiera sabía lo que era un páncreas. Pero no tenía muy claro dónde estaba el páncreas. Bueno, Jack no solamente descubrió que existen unas moléculas muy relacionadas con la metástasis del páncreas, sino que viendo a su profesor de biología de ciencias hablar de nanotubos de carbono en una clase, se le ocurrió unir los conceptos que él había estudiado en Google sobre el cáncer de páncreas y aquello que había aprendido, el nanotubo de carbono. En concreto, lo que unió fue la misocerina, que es una hormona que produce una disemilación de los tumores del páncreas, con la posibilidad de que los nanotubos de carbono sirvisen para detectarla. Y diseñó un pequeño experimento que resultó convertirse en uno de los marcadores biológicos más eficaces que existen hoy en día contra el cáncer de páncreas. Y este, ese chico, no solamente da referencias por todo el mundo, sino que ha cedido la patente de esta investigación que él mismo realizó desde el aula. Miriam Beselec, no sé si conocéis este caso, de una joven de Pensilvania que era estudiante de 12 cosas de piano. Su padre es geólogo y en una reunión con otros geólogos estaban hablando de cómo se podría detectar minas antipersona con los sistemas de colocación y acústicos que se sabían utilizar entonces. Y mientras ella escuchaba de fondo la conversación de su padre con otros geólogos, ella tocaba el piano y se dio cuenta de que mientras tocaban unas notas las cuerdas de un banjo que había colgado en la pared vibraban también. También la tocaba, y pensó que a lo mejor si su padre estaba trabajando en la investigación del uso de ondas, de sonido para detectar minas, quizá ella podía aportar algo con su piano. Y efectivamente se puso en contacto con un ingenio de Florencia. No lo hizo ella directamente. Ella le transmitió esto a su profesora de instituto y la profesora aceptó el reto, descubrió quién era la persona que más estaba investigando en ese momento sobre acústica para detección de minas antipersona y fueron a verle. Y de aquella conversación surgió un nuevo método que hoy se utiliza, es lo que tiene ella en la mano ahora, utilizar ondas de sonido para detectar minas antipersonal en ese área. Julian Kangwawa es un chico, un chico de Malawi, donde tenía verdaderos problemas para asistir a la escuela. De hecho, nada más se pudo hacer hasta los 13 años, a partir de los 13 años, después de haber compaginado durante los 13 años, a la bolsa del campo con el estudio, pues tuvo que dejar el colegio, sus padres no se lo podían permitir. Pero él siguió insistiendo en aprender algo y consiguió que le dejase en la llave de una pequeña biblioteca que había en su pueblo y allí, junto a la zona que agentaba esa biblioteca, que era una maestra de escuela, pues empezó a leer, a leer todo lo que caía en sus manos y leío cosas sobre energía. Leía libros de ingeniería, leía libros que estaban muy por encima del alcance de sus conocimientos, pero él los leía y leyendo sobre estos libros descubrió la energía aeromotriz, cómo el viento puede generar energía y de hecho se empeñó en construir un pequeño molino de viento en su pueblo que a los pocos días pues ya daba luz suficiente para la única radio y el único teléfono móvil que había en su pueblo y para cuatro o cinco bombillas. Pero siguió trabajando en ello y hoy se ha convertido en un ingeniero que es uno de los expertos reconocidos en el mundo de la energía eólica que nació precisamente de una vocación que estaba oculta y que alguien supo en su momento detectar y sobre todo estimular de alguien que le dio la llave de la biblioteca. Mucho más reciente es el caso de Mateo. Mateo es un chaval italiano que una vez realizando un ejercicio de lengua con su maestra que es esta señora que veis ahí se llama Margarita Aurora el ejercicio consistía en escribir un paisaje de primavera y a Mateo no se le ocurría cómo llamar a una flor que tiene muchos pétalos y se le ocurrió la palabra petalosa una flor con muchos pétalos. Bueno, la maestra no solamente no se rió de esta idea sino que le fomentó. Le gustó tanto el asunto que se puso en contacto con la Academia de Lenguas en Italia se puso en contacto con académicos y con expertos en filología y aquí ellos le dijeron bueno, está muy bien la verdad es que está muy bien formada esta palabra debería existir pero no podemos nosotros normativizar la existencia de una palabra que no está usada. Tiene que usarla mucha gente. Nosotros como academia solamente fijamos lo que la población utiliza. Si conseguís que la utilice mucha gente podemos aceptarla. Bueno, pues ni cortos ni perezosos se pusieron con las redes sociales a trabajar Twitter, Facebook en apenas unos días tenía 80.000 usuarios en la página web en apenas dos días ya tenía cientos de miles de personas que utilizaban en internet la palabra petaloso hasta que la academia tuvo que reconocer que aunque todavía no está aceptada por la academia italiana pero sí que hay algunos diccionarios que han dicho que en sus próximas ediciones admirarán la palabra petaloso incluso el propio presidente de la República Don Mateo Renzi recibió a este chaval y le agradeció haber inventado una palabra para el idioma italiano. Bueno, evidentemente todos estos casos comparten algo todos sabéis comparten la curiosidad imperitente de un niño de una niña pero comparten sobre todo el estímulo la presencia la luz la compañía el interés de un maestro de una maestra de un profesor de alguien de la biblioteca que detectó que ahí había algo de petaloso y seguido para adelante y todos esos casos lo que comparten también es una pregunta todos los casos no hacen de una pregunta tanto Mateo como Jack como Miriam todos se hicieron una primera pregunta y a mí aquí me parece que reside la clave que diferencia la labor de cualquier otro ser humano de la labor de un educador de ciencias y un divulgador de ciencia que no somos buscadores de respuestas somos incentivadores de preguntas que no somos personas que tienen respuesta para todo somos personas que debemos estimular para que se haga la pregunta adecuada que suele decir que no es más listo que más respuestas tiene sino que mejor pregunta haz y yo no sé cada uno de vosotros ser puestas generaciones cuando erais jóvenes estudiantes como era vuestro caso yo pertenezco a una generación en la que no se preguntaba mucho por desgracia que no se abran las aulas si los chavales de día en día los chavales que tienen nada de mis hijos si son más o menos preocultones si son más o menos proactivos pero yo de lo largo me arrepiento de haber vivido una generación en la que había cierto distanciamiento entre los maestros y los alumnos y que la interactividad era difícil se nos llamaba preocultones niño no seas preguntón eso es lo que peor se puede decir a un niño cuando hace una pregunta cuando el niño tiene que ser evidentemente cuanto más preguntón mejor porque además es que esa pregunta va a estimular muchas formas de comunicación con él y muchas formas de no de respuestas sino que yo me lo pruebo de que él busque la respuesta fijaos hasta que punto es importante esto de las preguntas hoy en día que vivimos en un entorno como el de Google que parece que tiene todas las respuestas y es cierto Google cuando en 1998 ya era un sistema de búsqueda más o menos generalizado era capaz de servir 10.000 respuestas al día en el año 2006 un poquito después ya era capaz de ofrecer esas 10.000 respuestas en un segundo y hoy en día es capaz de ofrecer 10.000 respuestas en 20 centésimas de segundo sería ridículo pensar que nosotros podemos tener respuestas para que nuestros hijos o nuestros alumnos tengan en mente nosotros lo que podemos hacer es estimularles a que hagan la mejor pregunta y de hecho lo más interesante de este dato de Google no es la cantidad de respuestas que tiene sino que el 20% de todas las preguntas que se hacen cada año son nuevas a pesar de que se hacen 10.000 preguntas cada 20 centésimas en ese mundo todavía hay un 20% que no se habían hecho antes y eso es el avance de una sociedad el ser capaz de preguntarse cosas que antes no existían cada año aumenta un 10% el número de preguntas que se hace Google y el 20% de ellas nunca a nadie se le había ocurrido plantearles pero bien esa es la clave una revista como la que yo dirijo que es Q es un interrogativo latino no tiene ese nombre por casualidad tiene ese nombre porque es una revista de preguntas no de respuestas y hemos aprendido mucho de qué y cuán importante es hacer la pregunta adecuada mi última publicación que se llama ¿Por qué los astronautas no lloran? recoge en nuestros capítulos algunas de las preguntas que nos han mandado chavales jóvenes a la revista y que son fascinantes no porque nos permitan descubrir aunque no descubriésemos la verdad es que la respuesta es una que siente es la ciencia es la biología es la física es la matemática es otro inventado sino por cuál es el hilo del que tiramos con las preguntas que hace una persona que tiene todavía la capacidad intacta de preguntar y que muchas veces nos sorprende ¿De qué color es un espejo? 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 vamos a hablar de la difracción de la reflexión de la luz vamos a hablar de que si los rayos de luz proceden del espejo en paralelo por eso nosotros podemos ver una imagen especular si convergeran todos en un punto el espejo sería blanco porque toda la luz del entorno estaría en el mismo sitio y se mezclaría o si el espejo se sorbiera toda la luz el espejo sería negro ¿Pero de qué color es un espejo? a mí nunca se me había preguntado preguntarme o sea, no ha ocurrido preguntarme ¿De qué color es un espejo? Bueno, la respuesta ya sabéis que en el fondo si tenemos que buscar un color es que es verde porque los científicos han descubierto que el modo en que refleja la luz del espejo no es perfecto y refleja un poquito más las tonalidades cercadas al verde de manera que si nosotros ponemos un espejo frente a otro veremos al final de esa procesión de espejos un puntito verde bueno, pues esto es una forma muy diferente de contarle lo que siempre a un niño a partir de una pregunta que él mismo ha hecho son preguntas reales que nos han hecho a nosotros ¿Cuánto pesa una sombra? si es que tiene peso pues no lo sé si tiene peso pero cuando te pones a investigar para contestar a esta persona pues empiezas a hablar puedes hablarle de que la luz es una onda pero también es una partícula y le puedes contar pues una cantidad de debate que ha habido sobre si el fotón tiene masa o no tiene masa pero evidentemente el fotón interactúa con la materia interactúa tanto con la materia que si un rayo de sol o muchos rayos de sol impactan contra una nave espacial la pueden desviar de hecho los ingenieros hoy cuando tienen que mandar una nave espacial a Plutón lo hacen pensando en la desviación mínima que esa nave va a sufrir con el impacto de los rayos de sol ¿Cómo quiere decir que el sol pesa? Bueno, no exactamente pero podríamos decirlo la luz pesa y si pesa la luz ¿qué pesa una sombra? es la diferencia de tener luz o no tener luz y podemos contarle por ejemplo que una ciudad de Chicago en un día soleado pues pesa algo así como una milmillonésima parte de miligramos que en un día no soleado luego la luz pesa luego la sombra también pesa bueno, pues surge de una pregunta que nos puede parecer absurda ¿para qué sirven los pezones de un hombre? a lo mejor si se han hecho más alumnos habitualmente pero es una forma de tirar del hilo y hablar de la evolución de hablar de los cromosomas del ADN de contar por qué somos como somos por qué un hombre es como es y una mujer es como es por qué los cromosomas sexuales son diferentes entre el hombre y la mujer y cómo la evolución ha hecho que si los hombres tenemos pezones es, aunque no sirvan para nada porque realmente hoy en día no parece que ha casi repara mucho es porque borrarnos de nuestra huella genética es más costoso que lo que hace al si hubiese sido perjudiciales si la tendencia de pezones en los hombres hubiese sido un demérito evolutivo pues la naturaleza se habría encargado de borrarlo del ADN pero no le merece la pena invertir esa energía a la naturaleza para borrar los cromosomas a los hombres ¿qué uñas dicen más rápido la de los pies o la de las manos? pues esto también nos preguntaba muchas veces bueno, alguna vez nos preguntaba algún lector joven alguna lectora joven la experiencia nos dice que tendemos a cortarnos más veces las uñas de las manos que las de los pies efectivamente nos dicen aquí a triple de velocidad pero no se sabe por qué y aquí podemos aprovechar para contar a los alumnos por qué no se sabe por qué las diferentes teorías que hay al respecto porque están más cerca del corazón y la irrigación cardíaca en esa línea es mejor o simplemente porque utilizamos más las uñas de las manos las uñas de los pies las tenemos protegidas por el calzado las uñas de las manos estamos todo el rato horagándolas erosionándolas con el uso y eso hace que ellas mismas se autoregeneren más rápido crecen en triple de rápido las uñas de las manos que las uñas de los pies creo que esta es la última no voy a mostrar más un ejemplo pero es un ejemplo por qué no podemos hacernos cosquillas a nosotros mismos pues también nos lo preguntan y cuando tiras del hilo pues puedes aprender a enseñar a ese joven a esa joven pues cómo funciona la neurología de los reflejos humanos y de los nervios como evidentemente la cosquilla es un acto de reflejo que solamente se puede producir cuando hay sorpresa es la sorpresa que te hace que te defiendas de ese supuesto ataque que están realizando pero si tú te haces cosquillas a ti mismo ya no hay sorpresa por lo cual es imposible cosquillearte pero puedes contar también a tu alumno o a tu alumna que hay una investigación científica muy reciente que ha conseguido que una persona se haga cosquillas a sí mismo utilizando un brazo horrorizado es decir un brazo que dilataba unas décimas de segundo la respuesta desde que él movía la mano hasta que el dedo le hacía la cosquilla por lo cual ya neurológicamente se producía sorpresa y efectivamente se generaba la sensación de cosquilla bueno estos son ejemplos de como una buena pregunta es la principal baza para una buena educación para un buen contenido y como lo que hay que estimular nosotros nuestros lectores no voy a decir ninguna lección a vosotros como maestros y maestras pero nosotros nuestros lectores pretendemos estimular la capacidad de preguntar porque nos da muchísimas pistas de cómo va a dar un contenido de manera muy diferente porque cualquier idea que tengamos nosotros ya está lista ya está en Google ya está en las redes sociales solo desde la pregunta que hace una persona un alumno al fondo de la sala un lector desde su casa a través de Twitter solo a partir de ahí podemos encontrar una forma única de explicar un contenido que ya está más visto antes evidentemente he dicho que lo peor que se le puede hacer a una pregunta de un niño dice niño no seas preguntor eso está fatal lo segundo peor que se le puede hacer a una pregunta de un niño es contestarla dicen algunos que lo mejor que se puede hacer es conseguir que él encuentre la respuesta acompañarme en la búsqueda de la respuesta y esto hay una experiencia fantástica según a gente conocéis el aquario el finisterre en la coruña Ramón Núñez es químico educador fantástico educador científico tienen esta sala en la que hay un montón de peces al principio y una de ellas una de estas peceras tiene miles de peces chiquititos y lleva a los niños muy pequeños de todas las edades y les dice preguntadme lo que queráis sobre esta y espera si estimular a que haga la pregunta a que alguien que siempre alguien pregunta ¿cuántos peces hay? pues a partir de ahí él le pide a cada uno de los niños que imaginen cómo pueden contar los peces no lo sé dime tú cómo contarías los peces y se establece un curiosísimo debate casi siempre funciona entre aquellos que dicen bueno pues yo pondría una cuadrícula chiquitita y contaría los peces que hay en esa cuadrícula y entonces multiplicaría luego pues la cantidad de área que tiene esta pecera pues por la cuadrícula y pues muy bien y puedes contar que así exactamente es como se cuentan las células de una prueba de microscopio o como se cuentan las estrellas cuando se hace un estudio astronómico con un telescopio otro dice bueno pues yo intentaría ver qué cantidad de peces grandes hay qué cantidad de peces pequeños hay y entonces asumiría una proyección matemática pero bueno más o menos como hacen los etólogos en el campo para estudiar la cantidad de fauna que existe en una determinada especie siempre hay un estudio yo se lo preguntaría al señor de la puerta bueno porque bien es una forma eficaz de saber cuántas peces hay y él nunca dice nada pero siempre al final de la charla o un maestro o un alumno termina preguntando bueno pues ya dinos cuántos peces hay realmente no lo sabe nadie sabe cuántos peces hay nunca se ha dedicado nadie a contar cuántos peces hay en esa tercera pero eso que más da y lo importante es que han pasado una hora hablando de diferentes formas de medición de matemática de biología de astronomía a través de una pregunta sin contestar por eso a veces lo que se puede hacer una pregunta precisamente es contestarla la pregunta es la que estimula sin lugar a dudas el apetito por conocer luego vamos a ver hasta qué punto conocer es un apetito es un apetito fisiológico es un apetito primario pero antes de conocerlo vamos a hacer un pequeño juego es tonto lo reconozco un juego tonto pero bueno estamos entre amigos y vamos a ver si podemos imaginar entre todos por ejemplo como sería una playa idílica cada uno tenemos nuestro concepto de playa idílica una playa a la que nos gustaría ir en este momento yo me imagino que no me equivoco mucho si pienso que el occidente y pico estamos aquí todos casi casi todos hemos pensado algo partido hemos sido quizá poco originales bueno hemos sido muy poco originales una playa idílica para nosotros tiene muy poca variación sin embargo si pedimos imaginar imaginemos como se ve desde Júpiter la Tierra como se veía desde Júpiter la Tierra pues a lo mejor ya tampoco me equivocaría si digo que que claro no tenemos nuestra idea pero a lo mejor no habíamos coincidido en que es este ese puntito chiquititos la Tierra vista desde Júpiter bueno ¿qué ha pasado? pues que nuestro cerebro es muy perezo nuestro cerebro es es lento y perezoso a pesar de que estamos muy orgullosos de él y cuando tendemos a imaginar o nos piden que imaginemos echamos mano de lo que ya conocemos para ahorrar energía y ahorramos energía con cosas que son muy incómodas la playa la idrica es muy obvia pero cuando no hemos estado en una playa o cuando no hemos estado en Júpiter viendo la Tierra ahí tenemos que hacer uso de la creatividad ya la pereza del cerebro no es suficiente y ahí es cuando surge la necesidad de poner en marcha la maquinaria y ahí es donde probablemente haya habido tantas imágenes de la Tierra desde Júpiter como gente ha entrado cada uno la nuestra y eso es el origen de la creatividad el haber conseguido una pregunta que hace que nuestro cerebro no sea perezo que obliga a nuestro cerebro a actuar con el máximo de sus recursos y que son muchos por cierto a pesar de que es perezo el 20% de toda la glucosa que consumimos que tomamos a través de la alimentación se ha llevado el cerebro a pesar de que no es más que el 2% del volumen del cuerpo lo cual es una maquinaria muy exigente pero que tiende a ahorrar energía excesivamente y por eso le cuesta imaginar hay que estimularla para imaginar ¿y cómo se la estimula? con placer es la mejor manera de estimular a una persona en este caso a un órgano del cerebro generándole placer haciendo que salga de su estado de confort de utilizar las imágenes vistas y los tópicos consabidos porque hay algo al final de este trabajo que es una recompensa una recompensa y es que conocer conocer ciencia es un placer no cae en la norma pero es un placer antes que he dicho es fisiológico es un placer equiparable al placer sexual por ejemplo si nos vamos a pensar la sexualidad realmente no tiene mucho sentido en la naturaleza durante 2.000 millones de años los seres vivos del planeta se han reproducido asexualmente solo fue en última parte del periodo de la vida evolutiva de la tierra cuando apareció la reproducción sexual y si pensamos en ello es un mal invento la reproducción sexual la reproducción sexual se invierte en mucha energía produce mutaciones genéticas que pueden derivar en enfermedades en el caso del reino animal hay que competir los machos por la hembra genera abortos espontáneos genera errores y consume mucha energía genéticamente y biológicamente consume mucha energía ¿por qué existe la reproducción sexual si es mucho más limpio seguro y en el que pelease con nadie reproducirse por esporas? bueno, existe entre otras cosas porque gracias a la reproducción sexual se consiguió la mayor diversidad jamás existente enlazar de la tierra la mezcla de los genes de un hombre de una mujer de un macho de una hembra produce un ser único que no tiene un parangón y eso permite que nos hayamos como seres vivos defendido del ataque de los bacterias de los virus que si conociesen nuestro ADN nos exterminarían en cuestión de dos generaciones la vida está en la tierra porque existe la reproducción sexual sino posiblemente se habría quedado reducida a muy pocas especies muy pocas especies de bacterias pero aún así hubo que inventar algo para convencer a la naturaleza de que utilicó hace el sexo y fue el placer fue la satisfacción el apetito sexual porque conocer es un placer también es un placer como el que siente un oso para salir de su estado de tranquilidad dormilón y ir a cazar lo que le hace a un oso salir de ese estado e ir a cazar pues el hambre es decir el apetito en este caso por comer y el placer que supone la satisfacción del apetito por comer luego el sexo existe porque es bueno para la naturaleza pero hubo que poner un engaño a la naturaleza para que lo hiciese la alimentación y la actividad física existe porque los depredadores tienen que salir a cazar y la cultura existe porque también es un placer la evolución última del ser humano es una evolución cultural es una evolución científica y eso ha funcionado y sigue funcionando y siempre funciona porque es placentero pero es placentero hasta extremos fisiológicos hay investigaciones científicas que han demostrado que cuando un niño conoce un objeto nuevo o se dice una palabra nueva o escucha una voz nueva se le activan áreas concretas del cerebro o el núcleo caudado o el córtex prefrontal o el hipocampo que están relacionadas con el placer cuando decimos que nos pica la curiosidad es que fisiológicamente nos pica a los niños les pica fisiológicamente se ha demostrado que existe una secreción especial de algunas hormonas como la dopamina cuando se le hace una pregunta a un niño cuya respuesta desconocida segrega más dopamina más endorfinas más hormonas del placer y esa secreción es una U invertida cuando se le dice la respuesta empieza a bajar de manera que cuando ya ha tenido conocimiento de algo es menos placentero de manera que cuando le decimos cuando empezamos sé que vosotros no lo hacéis nunca pero mis maestros empezaban todos los años la clase con el mismo tema eso ya no genera ningún placer porque eso ya es conocido la U ya no es invertida la dopamina ya no se secreta se secreta cuando la primera pregunta te genera curiosidad porque existo la curiosidad efectivamente pica y el ser humano lleva un millón de años aproximadamente sobre la faz de la tierra intentando rascarse ese pico intentando satisfacer ese apetito por conocer ese apetito intelectual y lo va a seguir haciendo durante otro millón de años y lo dejamos y por eso es lo que tenemos que buscar en nuestros más jóvenes la capacidad de satisfacerles ese apetito la evolución del ser humano ha sido muy injusta con nosotros mismos como especie posiblemente recordaréis que hace unas décadas todas las pinturas que había sobre el ser humano ancestral eran parecidas a ese blanco y negro violentas cazadores cazadores casi siempre hombres no se pintaban ni arden talas ni homo ergasteras como se diría era muy machista la paleontología había una concepción del hombre primitivo como un hombre rudo violento y poco refinado hoy sabemos que no es así hoy sabemos que gente como el homo ergaster era capaz ya no solamente de tallar una herramienta para sacar con ella el tetano de un hueso y alimentarse sino que además le daban la vuelta y la tallaban intentando que fuese simétrica es decir ya era capaz hace unos 300.000 años de generar su propia sensibilidad artística no eran tan rudos como creemos tenían apetito por conocer tenían apetito intelectual sabemos que el inartiental se vestía con joyas que no tenían ningún fin durante mucho tiempo la evolución del ser humano consistía en hacer herramientas que servían para algo pero para que servía un collar o para que servía un razalete o para que servía unos mechoñas en la capa no tenían utilidad no podía decir coge esto que vas a cazar más coge esto que te va a permitir extraer agua o te va a permitir sacar pulpa de una fruta pero coge esto porque te va a servir para sobrevivir te va a servir para sobrevivir porque te va a ser miembro de mi cultura y si eres miembro de mi cultura vamos a trabajar juntos en buscar el agua en la pulpa de la fruta o vamos a trabajar juntos en cazar es decir vamos a formar parte de un mismo grupo intelectual de un mismo grupo de gente que busca respuestas a las preguntas que se hace día a día y para eso fabricamos una armamentación que nos hace distinto eso ya lo hacía a mi edad hace 100.000 años en las escuelas de las coas en Francia hay algunos expertos esto es un poco controvertido porque puede ser un poco especulativo pero hay papers interesantes al respecto que dicen que aquellos hombres ya habían pintado en la cueva algunos puntitos que simulaban o que se asequejaban a la posición que tenía la constelación de Tauro en aquella época en el cielo en el cielo de la época es decir que de alguna manera miraban las estrellas hace cerca de 10.000 años y lo miraban con la intención de conocer que había las estrellas ese cerebro que mira las estrellas con el que titulábamos la ponencia pues realmente está ahí desde que somos seres humanos y de hecho hoy sabemos que efectivamente la inmensa mayoría de las generaciones que han pasado hasta la Tierra se ha pasado el tiempo mirando al cielo no había televisión no había pay station no había redes sociales no había otra cosa mejor que mirar al cielo y descubrir lo que el cielo les decía las tres cuestas que el cielo daba acertadas o no científicas o a científicas a las preguntas que se van haciendo pues vosotros tenéis en vuestras aulas a los herederos de ese cerebro que mira las estrellas a las herederas de aquellas personas que han pasado un millón de años intentando satisfacer su apetito intelectual mirando las estrellas haciendo preguntas y por eso admiro tanto vuestra labor por eso envidio tanto vuestra labor como de valor científico porque lo estoy viendo día a día y me imagino que tiene que ser muy certificado y muy gratificante y muchos de ellos no van a ser científicos sin volar a dudas pero muchos de ellos van a seguir haciéndose preguntas o deberían hacerse preguntas cada vez más picantes más estimulantes más raras que preta seguir hablando de ciencia no solamente en los aulas sino en sus casas y en sus vidas y a sus futuros hijos y por eso espero que nunca les digáis que no se han preguntones que sobre todo lo hacéis pero es evidente que cuando un niño hace una pregunta nos está diciendo otra cosa que seguir la herencia en un millón de años de una especie que es la única los monos no se te preguntan los monos no se preguntan cosas los seres humanos nos preguntamos cosas y la pregunta es la clave de la educación científica y es importante vuestra labor sin duda y lo sabéis que no hace falta que lo diga pero a lo mejor el ratificante que alguien te fuera pues lo reconozca porque el mundo lo va a agradecer y el mundo lo va a agradecer porque antes lo decía Mercedes la educación científica es vital para el mundo que nos rodea un hombre y una mujer bien informado es un hombre y una mujer informado de ciencia también de otras cosas pero de ciencia hablábamos de la dicotomía entre ciencias y letras que debería superarse es verdad que hoy en día vas a la calle y preguntas a alguien quien escribió Quijote y no lo sabe y le llamas inculto pero si preguntas a alguien quien es Max Planck y no lo sabe pues no le pasa nada es que es de letras igual de inculto es no sabiendo quien es Max Planck que no sabiendo quien escribió Quijote y eso la sociedad debería reconocer cada vez más nuestras decisiones como ciudadanos dependen de conocimientos científicos modestos que hacemos con nuestros padres cuando están en un trance de muerte el problema de la eutanasia es un problema científico un dilema moral sobre el que hay que estar informado que hacemos con los elementos transgénicos como vacunamos a nuestros hijos les tenemos que vacunar o les tenemos que vacunar estamos a favor o en contra de la energía nuclear son decisiones que están en los programas de los partidos políticos de las que depende una sociedad moderna y que exigen un conocimiento científico mínimo pero utilísimo y por eso es tan importante que ese conocimiento se ve en las aulas desde que somos muy pequeñitos porque yo creo que ningún partido político va a cambiar la faz de un país a partir del Quijote es extraordinario pero no creo que eso vaya a cambiar nuestros destinos pero un partido político puede cambiar el destino para bien o para mal de un país con una decisión energética sobre si decide valorizar energías renovables o no bueno estas decisiones requieren conocimiento científico y los ciudadanos más libres son los ciudadanos mejor informados científicamente el mundo os lo va a agradecer porque además existe mucho interés por la ciencia aunque parezca mentira estos son los datos de algunas de las revistas de las revistas más leídas de España la primera es la revista de Canal Plus y de Ono en su momento se llama bueno eso es lógico porque los abonados a los canales temáticos pues tienes una revista eso es fácil no pero el resto en ese orden está muy interesante National Geographic Saber Vivir y Q1 cuatro revistas de ciencia que están entre las diez más leídas de este país por encima de revistas como Cosmopolitan El Mueble o la revista El mucha gente me sorprende de estos datos porque es que en España no se lee bueno en España hay casi cinco millones de personas que no hay revistas de ciencia cada mes pero es que en España no gusta la ciencia pues sí porque de las ciencias de revistas más leídas cuatro son de ciencia luego ahí tenéis un material que realmente es de interés existe interés evidente por la ciencia no solo esto sino que existe un gran respeto por el científico como profesional hay encuestas que hace la Federación Española de Ciencia y Tecnología la Fundación Española de Ciencia y Tecnología o encuestas que hace el Consejo Superior de Administraciones Científicas todos los años sobre la percepción social de la Ciencia y en todas indefectiblemente la profesión más valorada es la de científico de científico en todas tengo que decir para mi pesar que la superior valorada es la de periodista y la de político lo siento por formar parte de ese gremio pero es así la profesión de científico sigue siendo la más respetada ojo cuando se pregunta a un adulto ¿qué quiere que sea tu hijo? ¿qué quiere que sea tu hija? ya no dice científico porque al igual que sea respetada sabemos que está muy mal valorada por la sociedad los científicos no cobran lo que tienen que cobrar los científicos no reciben los recursos que tienen que recibir yo respeto mucho a los científicos pero que mi hijo se diga otra cosa eso es triste pero también está en las manos de las nuevas vocaciones científicas cambiarlo cambiar esa tendencia se os va a agradecer esta labor que hacéis de enseñar ciencia porque además sabéis que el futuro profesional de muchos de nuestros hijos y nuestras hijas puede pasar por las ciencias hoy en día la matemática lo sabéis es una de las profesiones de ser matemático más demandadas en cualquier terreno pero no solamente para dar presente matemático para ser ni para ser ingeniero informático ni para generar los algoritmos de Google que son más o menos obvios hace unos días tenía una comida con el presidente de Monsanto la multinacional de alimentos transgénicos y él me contaba que ahora están contratando matemáticos ya no contratan biólogos ni ingenieros ahora contratan matemáticos porque ya la semilla transgénica ya está inventada se puede mejorar un poquito pero ya es casi perfecta lo que están haciendo es ahora dar servicio a los agricultores para que junto con su semilla vaya un programa informático una aplicación en la que les dice cuando tiene que tratar la semilla cuando va a llover qué condiciones climáticas va a haber qué condiciones del suelo analizan el suelo bueno eso es lo que vende realmente Monsanto Monsanto que era una empresa fabricante de semillas ahora se ha convertido en una empresa fabricante de información generadora de algoritmos matemáticos y regaló una semilla con ellos ya ha cambiado absolutamente su perspectiva de negocio y ahora necesita sobre todo matemáticos y eso es algo que hace unas no era fácil de ver y porque sobre todo lo que estáis haciendo vosotros como maestros maestros profesores de ciencias es ofrecer una experiencia en el mundo real a niños que no tienen o jóvenes que no tienen mucha facilidad de conseguir experiencias en el mundo real y voy a explicarme por eso porque estoy a cabo hace un poco también tuve la suerte de entrevistar a John Rock famoso cocinero el señor de Can Roca y el cocinero que tiene como sabéis el restaurante más renombrado del mundo el número uno del mundo el Gerón y él me contaba que durante mucho tiempo Ferran Adrià lo tuvo fácil porque era el primero en España nadie hacía cosas como él había otros grandes maestros pero lo que hacía Ferran Adrià era exclusivo de manera que cualquier cosa que hiciera era una sorpresa ibas al restaurante al mulli de Ferran Adrià y cualquier cosa cualquier juego cualquier textura cualquier olor era sorprendente y además porque no existían las redes sociales de manera que todos los nuevos visitantes del restaurante estaban viviendo una experiencia nueva una experiencia única hoy en día cuando John Rock hace cualquier cosa a los 15 segundos está acordada en cientos de redes sociales y el siguiente visitante que va a ser restaurante ya lo ha visto si vas a comer pues te miras en Facebook a ver qué hay te miras en Google y más o menos sabes lo que vas a comer ¿cómo consigue John Rock sorprendente? con una experiencia real cada plato es diferente y apela a algo que no se puede compartir en Facebook y en Twitter que es el sabor que es la emoción que es los recuerdos a qué me recuerda este olor me recuerda a mi abuela cuando me hacía pan o me recuerdo una vez que fui a un país exótico y tomé esta especie y eso cada uno de nosotros tenemos una experiencia diferente bueno hoy en día que hay 10.000 respuestas en Google cada 20 centésimas de segundo lo único que le puede sorprender a un niño a una niña es la experiencia real que le dé el profesor en clase sobre ciencia y ahí no sé cómo decir que lo hagáis tenéis que ser vosotros los que con vuestro día a día evidentemente detectéis qué es lo que puede suplir como hace John Roca con sus platos al mundo de los bits en el mundo de los átomos que puede ser una pregunta única que puede ser un experimento único que puede ser simplemente el contacto con la realidad física que puede ser vuestra compañía vuestro tono de voz vuestra palabra vuestro incerado lo que sea pero no dejéis de pensar que estáis siendo el único punto de contacto con la experiencia científica real que tienen muchas generaciones en un mundo en el que la experiencia científica es absolutamente virtual a través de las redes sociales y yo creo que con esto he acabado espero que os haya podido por lo menos dar algunas perspectivas desde fuera de vuestra profesión de lo importante que es realmente para nosotros que no estamos en ella lo que hacéis y como creo que nos quedan pues cinco minutillos o diez minutillos para cumplir el tiempo pues estaría encantado de responder cualquier pregunta y que seáis preguntones muchas gracias ¿qué es lo que hicieron los profesores de ciencias que tuviste para que no te dedicaras a la ciencia? ah bueno que es lo que no hicieron a lo mejor que es lo que no hicieron desde luego bueno yo no a veces en mi caso personal la pregunta es yo era muy de vocación de escribir y de literatura siempre y pero sí es verdad que yo tuve más experiencia con las matemáticas como tantos otros de mi generación la verdad es que las matemáticas siempre se han dicho y lo sabéis exactamente que el 90% del éxito de un alumno de matemáticas depende de la vocación del maestro y en mi caso no tuve esa suerte pero pero bueno llegué al final a la ciencia por otro camino por casualidad absolutamente por casualidad yo caí en el revista de las antiguas en su momento me tocó ese destino y pero he aprendido a codearme con los científicos para poder dedicarme a ello pero si algo no hicieron mis profesores de ciencia en su momento y me dediqué a ello hola buenas Jorge ¿qué tal? bien quería preguntarte una cosa yo me doy cuenta cuando cuando ves por ejemplo un anuncio en la televisión o cuando lees un periódico que a la hora por ejemplo de escribir una el nombre de una especie pues muchas veces ves que no lo hacen bien no es correcto entonces me da la sensación de que falta muchas veces en el periodista que seguro que sabe un montón como redactar una noticia y como hacerlo de la mejor manera pero si que falta a veces un asesoramiento dentro de todos los medios de comunicación de cualquier periódico o revista un asesoramiento científico básico que tampoco es una cosa que tiene que ser muy especial pero si por lo menos un mínimo asesoramiento para saber que una especie se escribe en la primera letra con mayúscula y todo lo demás va en minúscula no sé que es algo que a tus alumnos siempre les estás intentando decir no sé que opinas pues tienes otra razón antes he dicho que los periodistas informamos y no formamos bueno a lo mejor ha sido injusto sin querer formamos o deformamos o mal formamos cuando no utilizamos el rigor pero bueno yo creo que es un problema ya no es de periodistas es un problema el rigor en cualquier profesión en España creo que hay muy buenos periodistas científicos hoy en día ha habido un gran cambio en la profesión de periodista científico las últimas décadas para empezar cuando yo estudié periodismo no había especialización en periodismo científico no existía hoy existe 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 máster existe un postgrado específico para hacer eso evidentemente el rigor tiene que ponerse en cualquier área de la vida pero sobre todo en el periodismo eso que tú dices es importante pero no es transnivel bueno al final bueno sí es verdad no se escribe así pero no vamos a matar a nadie con ello pero ojo es que un periodista científico puede matar una mala información científica mata una mala información científica sobre una vacuna puede conducir a gente a tomar decisiones correctas sobre qué hacer con la vacunación de sus hijos y por eso es muy importante pero yo creo que eso no tiene más que una palabra rigor rigor en todo y una vez más el rigor se estudia se aprende desde chiquitito si somos capaces de inculcar a una persona que realmente tiene que poner los cinco sentidos en su tarea sea cual sea su tarea cuando le toque ser periodista científico aprender a poner las especies como que ponernas buenas tardes es una pregunta relacionada a lo que ha planteado anteriormente es sobre qué dos problemas con los cuales creéis que son los dos problemas más difíciles que encontráis para esa divulgación científica en nuestra sociedad española porque has hablado de que el científico está bien valorado pero mal reconocido y luego continuando con la respuesta que le has dado has hablado de un periodista que cometa un error no mata a nadie si tú no crees que eso también puede ser una de las consecuencias de la dificultad que tenéis en la divulgación del hecho de haber quitado importancia al error te refieres exactamente es decir el que ahora mismo los medios de comunicación dan más importancia a la controversia que al rigor de la noticia si yo lo cae de todo hay que ser justos yo pienso que hay muy buenos contenidos científicos en la prensa y también son muy malos igual que hay muy buenos médicos con malos ingenieros aeronáuticos la NASA ha mandado una sonda a borrarse contra Marte porque se equivocó a la hora de cambiar las medidas de kilómetros a millas y hay ingenieros de la NASA que cae todo pero si es verdad que en la prensa estamos viviendo y por eso posiblemente la razón de que el periodista sea hoy en día una de las profesiones menos valoradas las encuestas como os he dicho antes estamos viviendo tiempos de crisis de medios de crisis económica que hace que no se dise pague a la gente no se tiene que pagar ni se pongan los medios para que trabajen como tienen que trabajar y por lo tanto sea más proclive al error y eso es sin duda pero en el caso del periodismo científico es un poco distinto en el caso del periodismo científico al final lo que sí tenemos es muy buenos profesionales que lo tienen espacio el gran problema de las diferencias en los medios de comunicación hoy en día es que no existen espacios suficientes una página de un periódico está llana de política de deportes y no tanta ciencia encuestas de certificantes que valoran la tecnología científica esto es muy interesante también para los alumnos a los jóvenes se les pregunta ¿cuán de bien te consideras informado sobre política? es decir me considero muy bien informado de política no quiero más ¿cómo te consideras informado sobre deportes? ¿me considero suficientemente informado? no quiero más ¿cómo te consideras informado de ciencia? todos dicen me gustaría estar más informado sobre la ciencia es decir existe vocación por conocer y no existen las herramientas para conocer no hay espacio para que se hable de ciencia en los medios de comunicación y es uno de los principales problemas porque ojalá hubiese tanta ciencia como deportes o pudiesen competir yo tengo para no llame mucho tengo otra charla por rica a veces doy comparando la información deportiva y la científica y creo que realmente si hay tanta información deportiva y tan poca científica es porque los periodistas deportivos lo han hecho muy bien son unos maestros de la comunicación comunican extraordinariamente la culpa la tenemos nosotros que no hemos comunicado hoy en la ciencia porque la ciencia es tan apasionante tan emocionante la navidad de madame curida para bien mil culebrones es tan trascendente mucho más trascendente que el deporte la materia prima existe hay que saber contarla no lo hemos sabido contar bien lo han hecho mucho mejor nuestros colegas de deportes por eso por ejemplo hemos hecho una tutería que es hacer la selección española de ciencia que otro día lo traigo y hemos cogido a los mejores científicos de ciencia española a Marita Salas a Luisa Anzuaga a María Blasco a bueno no se me ocurra a Juan Miguel de Cicirac a gente que va a ser premio nobre posiblemente y les hemos puesto la camiseta de ciencia española y les hemos hecho de un acto con Vicente del Bosque que cada año reciba un premio una de esas formas de intentar transmitir la pasión por la ciencia con las herramientas que nuestros jóvenes y jóvenes utilizan que es en este caso el deporte ¿Alguna pregunta más? Pues ya despedimos a Jorge y muchísimas gracias aplausos aplausos